Y si ya nada más soy un... ¡Corre! ¡Corre! Bienvenidos a The Home Collective El día de hoy inaugurando este programa Con una transmisión simultánea Obviamente un programa ya grabado Pero con una transmisión simultánea Con un gran amigo, un gran artista Gran músico, Rinox De Rinox TV Yo soy muy emocionado la verdad Yo soy fan de Rinox Entonces estoy muy emocionado De que ahorita estemos aquí Teniendo la llamada ¿Qué tal su música acá? Está chida la neta Está muy chido la verdad Rinox, pues ¿qué banda? Platícanos un poquito de ti ¿Cuánto tiempo tienes haciendo música? Para empezar ¿Cuál es tu música? ¿Cómo la definirías? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rinox Bueno, mi nombre no es Rinox Mi nombre es Julio Soy de aquí de Monterrey Me apodan Rinox Mi música es rap Pero pues ahorita ya son desmadres Con ese pedo de género urbano Y que esto y que lo otro Así que hago rap, trap, reggaetón Cumbias, boleros Bachatas, salsas Bistex Asado de puerco Conejo a la plancha Hago de todo, compadre De todo ¿Combia tumbada? Ah, no ¿Correos tumbados? No, güey No, no ¿Qué pasó? Le tengo miedo a Pepe Guilar, güey No, güey, no ¿Cómo se llama esta mala? Cuando le bajan del tempo a la música ¿Cómo se dice eso, güey? Ah, cumbia rebajada, güey Colombia rebajada No, eso es muy cierto Bueno, para la gente que no entienda Esta referencia Es en mención a la película Ya no estoy aquí Pum, las letras aquí Ya no estoy aquí La gente sorprende Porque aquí en Monterrey De donde yo soy original Bueno, yo nací en el Distrito Federal Ahora llamadas Ciudad de México Y vivo en Monterrey Desde hace muchos años Y en Monterrey Había una cosa llamada Los Colombias, Cholombias Que se bestan con las patillotas Etcétera, etcétera Y les gustaba Y a mí también A mí me gustaba Yo no era de esos Pero me juntaba Ay, no, no, mamá No es mía Es de un amigo No es mía Es la de Popeye, ¿verdad? La de Popeye Chivo Y realmente Entre más rebajada Estuviera la canción Rebajada significa Que le bajas el pitch De que si pongamos A mí me gusta la cerveza Eso es normal Rebajada es A mí me gusta la cerveza Y ya cuando vas llegando A los barrios más peligrosos es A mí me gusta la cerveza Y si ya nada más soy Corre Corre Te van a tumbar Nunca trataste de hacer algo así rebajado No, en serio Nunca llegaste a hacer una mezcla así Sí, lo que pasa es que también el rap es algo que se utiliza Aquí llegó la moda Como en el 2001 Un grupo llamado South Park Mexican Es bien Que el vato Ni lo busquen Porque está en el bote Por algo que Si el delito Si lo digo Desmonetiza YouTube Pero Digamos que el vato Era compa Del Ya entendieron Bueno Y también ese rap Aparte de que Es screw O sea Que se vaya Aparte le cortaban Se llamaba Chop and screw Que son rolas de que Ay Que Power Power Windows O sea Si saben de que tipo O sea Que repite las cosas Y lento Entonces Pues esa combinación De raperos Escuchando rebajadas Y Cholos Bueno Colombias Escuchando rebajadas También como que Por ahí Se llevaban más o menos bien ¿No? Y el pedra A la hora de poner Panacheles Está chido eso La verdad Yo no había escuchado eso Estaba interesante el tema Y para aquellos Que están viendo el programa Que vean Y a lo mejor busquen Y puede ser que les guste ¿No? Este Rinox Escuchamos una canción tuya Que Bueno En lo personal Por alguna razón Me identifiqué Me gustó Me gustó El beat La letra Se me hizo algo Muy personal Y Y Se me hizo que te salió Del alma Que estuvo chingón No sé si sea así O tú platícanos ¿No? Esta de a contrarreloj Ah No mami No Yo pensaba que era Que me enamoré de mi perro Y lo hice Jajajajajajaja Vení que se te rompete A su tema Que Les canto un perro de la calle No La de contrarreloj Básicamente Esa canción Pues igual ¿Se las canto o qué perros? Sí, sí, claro, pero a ver, platícanos un poquito ¿No es un adelanto de qué tratan de cantar? Así para que sepan de qué se va a tratar La canción a Contrarreloj Habla sobre de que Pues yo ya tengo mucho tiempo haciendo lo que me gusta Y... ¿Qué es lo que te gusta? Ellos no saben, güey ¿Qué pues, güey? No, sean Vinches vatos albureros, güey Son chilangos Respetenme Exijo respeto y dignidad Es más, déjame, pongo mis lentes Con estos lentes mi barrio me respalda Entonces, a ver Pues mira, carnal Esta canción Yo tengo bastante tiempo rapeando Y en algún momento de mi vida Llegué a estar colocado Bueno No, no Y gracias a la música Pues me dio un rol por todo México Que estuvo bien chingón, güey Y realmente ahorita yo no espero Volver a hacer eso Esta canción es simplemente Es un... Yo ya no tengo tiempo que perder Yo ya no tengo nada que demostrar, güey Pero al chile voy a seguir siendo música Porque me gusta, güey A mí me pelan la verga Todos los que dicen Es que ya estás viejo Nunca estás viejo Para hacer lo que te guste, güey Claro, sí, claro Te vamos a subir en el trencito de la feria Con un sombrero de unicornio Hacemos ¡Ay! 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 Te vas a estar muy cabrón El pedo, güey ¡Ay! ¡Ay! Claro, tienes toda la razón Ay, güey Imagínanos a los tres vestidos de Kiko, güey Con un porrote así de caramelo, güey En la feria ¡Ay! 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 Contratamos una señora Dos metros y medio, güey Que nos traiga como que somos sus Le ponemos las calcetas de Nani De los Muppets, güey Las verdes con blanco No, sería una chulada Lo tenemos que hacer definitivamente Adóntalo muy, por favor, no dejando Rinox, neta, güey De buena onda, güey Tienes pedos en la cabeza, güey Con todo respeto, discúlpeme la albureada No tengo, pero échamelo No, mami A ver, güey Saludos YouTube No es molestísimo Queremos escuchar esa interpretación Que la neta, a mí me gustó mucho esta rola Este, por favor, pues date, cabrón A la verga, no la tengo, güey No mames Chingado, les voy a quedar mal, mis estimados No encuentro la instrumental Pero tengo una poesía que escribí en quinto de primaria A ver, a ver, yo, cara Yo Rinox Sobreterito, el mérito es que sigo aquí Tus ojos no dan crédito Soy bélico, amoroso, trapero y domino el hardcore Sin rédito, otro tema inédito Disfruto tanto mientras yo soy tan diestro Los flows no me apantallan Tu cuerpo empapado en sangre Flotando entre pirañas No te pases de la raya, homie Si viene de Cali, loco Vieron la luz del final del túnel Era un foco Tengo más level Le duele que leve Miki como boco Ese puto me caga el palo Me teme y no me equivoco Respeto ya no vale Prefiero que tengan miedo Micro, respeto a Montana Y cómo terminó el culero Hay tanto que contar Y no cuento con tanto tiempo Cada año cumplido Es un track de un disco que está muerto Sin el ochenta y pico Y juro que yo casi siento Misma emoción de chico Rapeando al primer evento Hay tanto que contar Y no cuento con tanto tiempo Cada año cumplido Es un track de un disco que está muerto Nací en el ochenta y pico Y juro que yo casi siento La misma emoción de chico Nunca he dudado de viabilidad Contrario de amabilidad Soy como un serial killer, ma Sin fallos una cualidad Se llama versatilidad Nadie me intimidará Divina la musa de los días Haciendo rap, yo La vida deja cicatrices Que el tiempo no cura Desde morroso Soñé con eso Le llaman locura Al enemigo cerca Dicen todos procura Su caída es lenta Como al viento una pluma No necesito lo que tanto busqué Pues lo encontré Y al final de los días Me retracté Que se joda la fama El dinero y las giras Caballos de Troya Llegaron vistiendo a vidas Hay tanto que contar Y no cuento con tanto tiempo Cada año cumplido Es un track de un disco Que está muerto Nací en el ochenta y pico Y juro que yo casi siento Misma emoción de chico Rapeando al primer evento Hay tanto que contar Y no cuento con tanto tiempo Cada año cumplido Es un track de un disco Que está muerto Sin el ochenta y pico Y juro que yo casi siento La misma emoción de chico Rapeando al primer evento Yeah Aquí con mis carnalitos En vivo y en directo En el momento Por favor Lo van a ustedes Y hasta grabar Riffado cabrón Te lo rifaste wey Esa rola a mi me encanta Wey Se me hace muy perra Muy muy buena rola Wey Espero les haya gustado Ustedes Porque es una de las Canciones que a mí me gusta Mucho de Rino Tiene muchas canciones Muchas tan buenísimas Pero por alguna razón Yo me identifico con este Que bueno que se la haya aventado Hoy aquí para ustedes Que va perros Un honor para mí Que siendo Bueno Hoy si le gusta el rap Para el señor Carlos De hecho wey Si ustedes Este es el primer programa No Es el primer programa Así es ¿Por qué no se presentan? A ver ¿Qué tal? Mi nombre es Rinox Y les voy a presentar Dos amigos amigos Vengan Acompáñenme En la esquina azul Con un metro setenta y cinco Y dos onzas En los pulmones De camisa El señor Muy Con un metro ochenta y dos Y el pelo igualito al mío El señor Carlos Si El toque Preséntense amigos Neta Me da muchísimo gusto Que me hayan invitado A la gente que llega Por primera vez aquí Estos ratos son los De la hora de la chora Famosísimos en toda Latinoamérica Échense flores Pero Pero pues Lo tengo que hacer Para aquellos Que no nos conocen Pues si Tenemos otro canal Que se llama La hora de la chora Que es solamente Para aquellos Entusiastas Del cannabis Es un canal Total y completamente Dedicado a eso Es un canal Para mayores de edad Tienen que saber esto Porque bueno Tocamos este tipo de temas Pero también tenemos Por ahí uno que otro Video que pueden ver Menores de edad Porque son principalmente Educativos ¿No? Yo soy Carlos Que les mueve Si los morros Fuman Yo soy Moe Pues Tenemos nuestro canal De la hora de la chora El objetivo De ese canal Pues es invitar A todas las personas Entusiastas Del cannabis A que se eduquen Acerca del consumo Y pues si les interesa También pueden verlo Por ahí Y hoy tenemos Este canal De Home Collective Que es un canal Donde haremos Este tipo de Entrevistas Pláticas Y música ¿No? Además de otro tipo De actividades También audiovisuales ¿No? Y el día de hoy Pues regresamos Con Rinox Y Rinox ¿Qué te parece Que nos interpretas Otra canción? Claro que sí Con muchísimo gusto Algo cortito ¿No? Ay güey Qué fresco está esto Ay güey No me había fijado Esta playera De mis patrocinadores Firme estilo store Bien jugado A ver Un segundo A ver si les gusta Esto Esto es más Tranquilito Es una canción Que tengo Con unos amigos Que Pues ahorita Lamentablemente Hubo un accidente Me los cogí Y esto se llama Dame una señal Me pongo los lentes Porque Porque me vale Verga Es el placer De estar vivo Cada día Mamá Es que tienen Tanta prisa Solo vienen Y van No saben amar Quieren volar Vivir rápido Y no más No debes sufrir Porque hay mucho más Solo dame una señal Dame una señal Mi nombre es Cuyo Y vi la luz El mes de mayo Días lluvios Escubilo Y cheves y gallo No todas gano Y por si las dudas Me callo Siempre tengo un plan P disponible Por si les fallo No soy más sabio Con el tiempo Gracias por malos ratos Vivencias Conocimiento La misma historia Se repite Todas las noches Unos lloran por amor Otros para salir Del bache Fueron la roche Hoy todos bien Cobain Muriéndose tan joven Las morros Que Kurt Cobain Cuidey Cujain Mejor incendio De buen Cuando el humo Solo es verde Señal de que Todo está bien Si no te quiso No es problema De amor no muere Nadie No hay quien valga la pena Prendete uno Y forja dos El primero pa' volar Y otro pa' olvidarla Bro Es el placer De estar vivo Cada día Mamá Es que tienen Tanta prisa Solo vienen Y van No saben amar Quieren volar Vivir rápido Y no más No debes sufrir Porque hay mucho más Solo dame una señal Dame una señal Para toda la banda Que está en Jalisco Para ti Este momento Es de picarla aquí abajo Donde dice like Suscribir Le vas a tus redes sociales Compartes Y pones Estos vatos Son la mera verga La mera verga.com La hora de la chora Y la mera verga.com ¿Sabes por qué, güey? Porque es el placer De estar vivo Cada día Mamá Es que tienen Tanta prisa Solo vienen Y van No saben amar Quieren volar Vivir rápido Y no más No debes sufrir Porque hay mucho más Solo dame una señal Dame una señal Pintre Rinox, güey No, mames Te pasaste, güey Está muy buena tu rola Muy buena tu interpretación Está muy, muy buena La gente esta verga es tu música La gente yo espero que sigas haciendo Es bueno que dijiste que vas a seguir haciendo Sí, güey La gente espero seguir escuchando tus rolas Están chidas, güey Esperamos hacer nuestro pequeño pedacito aquí Para que la gente te conozca Y que se den cuenta Cuando Moy habla Cuando Moy habla Se corta, güey Y parece que anda pedazo Es que Oye Rinox La gente esta muy chida Tu música Me gustó mucho esta rola Me la antojé Así como para ir a la playita Irla escuchando Está bastante rino Un coquín Un coro A huevo Esta muy chida Oye Rinox Antes de irnos Me gustaría mucho Que nos hables un poquito De tu programa De que es lo que estás haciendo actualmente Está muy divertido Pero bueno Pues platícalo por favor Bueno como Ya lo mencionaste Al igual que ustedes Pues yo también tengo mi canal En el cual tenía música Pero un día dije Vamos a Pues yo digo un chingo de pendejadas No sé si se habrán dado cuenta No, no creo Entonces dije Pues porque no hago videos Y hago videos Sobre rap Cosas chistosas del rap También les doy información Pero básicamente Son videos de entretenimiento Para las personas que les gusta el rap O tienen alguna Mediana idea Próximamente voy a empezar a hacer videos Para las demás personas ¿No? Ya tengo un personaje Que va a ser un Un colombia No, no, no Quiero Quiero hacer Quiero hacer más cosas No nada más Este Encerrarme a eso Pero definitivamente Siempre el rap Va a ser Un Una plataforma La cual me impulsa Güey Es que mi creatividad Yo la descubrí Yo pensaba que era un pendejo Hasta que Descubrí que existía el rap Y me di cuenta Que tenía razón Soy un pendejo Espero que le gusta el rap Y pues básicamente Voy a estar haciendo Acabo de terminar La primera temporada De mi canal Este Y en la segunda temporada Ya empezamos Con más producción Mira ya tengo fondo Mira Chica Cabrón Ah perro No tenías fondo Y pues básicamente Espero que se acabe Lo de la pandemia Pronto Para poder irme A eventos Chidos Grandes Porque ahorita Hay eventos Pero pequeñitos Yo ocupo un evento Grande Para hacer un desmadre Enorme Para que valga Verga Para que valga Verga No es lo mismo Como que llegas A un lugar Y hay un porrito Muy bonito Y todo Aquí hay un lugar Y hay doscientos Pinches porros Prendidos Haciendo desmadre Juntos Muy chingón Claro Muy diferente Güey La verdad Muy chingón Tu canal Yo lo he estado viendo Una de las cosas Que me gustó A ver Está muy informativo Hablas mucho De pues temas De interés Para todos Equilos que les gusta Esta onda del rap Esta onda del hip hop No solamente es la música Sino también la cultura Por lo que veo Que lo que estás Exponiendo Tanto cine O a lo mejor Noticias de algunos artistas Está muy chido Está muy agradable Está muy divertido Este Para toda la gente Que está viendo esto Y siempre dice ¿Qué es rap Y qué es hip hop? Bueno Hay dos Hay un catedrático Del rap Llamado KRS One Que en realidad Es un güey Que imparte una materia De rap Él dice que El rap Es algo que haces Y el hip hop Es algo que vives Se refiere a que Hip hop Es la cultura En sí Que incluye A los cuatro elementos DJ B-boy Graffiti MC Y el rap Es únicamente La parte del MC Entonces El rap Es la música El hip hop Es la cultura Está muy perro Y vale mucho la pena Su canal Nosotros esperamos Que les haya gustado Este nuevo canal Que estamos haciendo Esperamos que les haya gustado Mucho nuestro invitado De lujo Que tuvimos el día de hoy Sus buenas interpretaciones Rino Rino Les quieres decir algo A la audiencia Ahorita Despedirte de ellos Algo que les quieras decir Claro que sí Este Primero que nada Muchísimas gracias A ustedes por invitarme Les deseo El éxito Que van a tener Obviamente Y le pido A todo el auditorio Teleauditorio Que se suscriban A este canal Compartan Den like Y Pásense al mío No son cabras Pásense al mío Perros Un gustazo Neta Y próximamente Vamos a hacer esto En directo Yo me voy a ir a Guadalajara Es chingón Vamos a hacer un directo Para la hora de la chora Ojalá también Quieras participar Este es muy chingón Que también lo hagamos Ahora que vengas Y también esperamos Estar próximamente Estar ahí en Monterrey Para estar en tu programa También Queremos ir a este programa También va A huevo Yo quiero ir a Guadalajara Pero no voy por un futbolista No voy por un mariachi ¿Por qué iré? Te mandamos un abrazo Cabrón Muy fuerte Esperamos dártelo aquí Próximamente Y a toda la audiencia Esperamos que les haya gustado El programa También suscríbanse Vamos a estar haciendo Este tipo de dinámicas Y pues no sé ¿Algo más que les quieras decir? Qué interesante Las palabras sabias de Moy Entonces bueno Ya saben Si quieren ver Este tipo de contenido Con invitados Pues Conéctense a nuestro canal Y cuál es la frase De este canal Listos amigos Nos vemos Muchas gracias Ya le quité grabar U��고 La afínción La afínción La confeta Estina motivation La afínción La afínción De esta